Gracias y muy buenas tardes, pues así es, momentos relevantes como el que hoy se da en la capital de Norte de Santander cuando se habla de desmovilización, desarme y reintegración del paramilitarismo en la región, vinculando por supuesto a las víctimas y a los sectores que se ven involucrados de inmediato con el tema. Se hace un balance en general, pero también se adoptan nuevas posturas frente a lo que ha sido toda la radiografía de la violencia que ha marcado regiones específicas en el territorio colombiano. En Norte de Santander vale la pena resaltar que la violencia en la zona del Catatumbo se roba la atención de los expertos, pero también hoy por hoy del gobierno departamental, quien le apuesta a un posconflicto y quien le apuesta a una medida de paz para cada una de las regiones y sobre todo para esas víctimas que hoy por hoy luchan por dejar atrás esa marca de la violencia e iniciar una nueva vida. Conozcamos los puntos de vista frente al tema en Oriente Noticias. Aprender de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración del pasado y particularmente de las AUC. En Norte de Santander se recuerda todavía con mucha tristeza los vejámenes y los desmanes cometidos por las autodefensas y particularmente el caso del Iguano. Son muy afectados la provincia de Ocaña, la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta. Que las autodefensas hayan desaparecido, que se hayan desaparecido como organización de AUC, que se hayan recuperado territorios que antes estaban en manos de los paramilitares, que se hayan recuperado cabeceras, ha sido muy importante. Claro, el Estado y nosotros como gobierno todavía tenemos un desafío enorme y es enfrentar la delincuencia organizada, enfrentar la delincuencia de las bandas criminales, los temas del narcotráfico y garantizar el goce efectivo de los derechos de la gente en la región y fundamentalmente en todo el departamento. Queremos una paz completa, necesitamos una paz completa y los ejercicios de memoria histórica y de esclarecimiento, el recordar a las víctimas las masacres desde el 99 hasta el 2004 en esta región fuertemente azotadas por el paramilitarismo, hoy cobran vigencia en un esfuerzo integral por la paz, esclarecer lo sucedido en esta región, reparar las víctimas, superar el conflicto Estado-guerrillas y superar en definitiva los rezagos aún vigentes de expresiones del paramilitarismo. Vale la pena resaltar que de este panel de socialización de la temática tan importante hoy en Norte de Santander, hace parte la MAP, la misión de apoyo al proceso de paz aquí en Norte de Santander. Quienes visualizan cómo se ha venido tratando de una u otra forma la temática, pero también Wilfredo Cañizares, quien es el director de la Fundación Progresar y tiene puntos de vistas claros por el contacto que ha tenido año tras año con las víctimas, sobre todo en la parte de Villa del Rosario y aquellas que se desprenden del paramilitarismo en la región. Pues esta es la información que se genera desde la capital norte santandereana, yo me despido con la cámara de John Higuera, informa Gustavo Ruiz para Oriente Noticias, muy buenas tardes.